Para mí esculpir la luz es manejar la luz con los vidrios, entonces es poder jugar con la luz que nos llega y con toda esa gama de colores en vidrio que tenemos, es como jugar con eso, entonces yo digo que es como esculpir la luz. Bueno, mi día, me levanto muy temprano porque tengo un hijo de 13 años, entonces me levanto muy temprano, lo despacho para el colegio, a las 8 de la mañana generalmente trato de estar en el taller, hago mis cosas, pues preparo como un día que voy a hacer hoy, entonces me planeo más o menos la semana de qué cosas voy a hacer o si ya tengo pedidos, entonces voy a sacar los pedidos que tengo. Eso lo hago en el transcurso, entre el día hasta las 4 y media más o menos que ya me vengo para acá, para el café. Yo nací en Medellín, pero hace 20 años estoy acá en Cali, entonces también hago parte como de... O sea, yo soy mitad país y mitad Cali. Viví un tiempo en el corregimiento de la Elvira, que está subiendo el kilómetro 18. Siempre, aunque estuve trabajando en educación preescolar, siempre me guié o me incliné hacia el lado del arte, y a los niños les enseñaba todo lo que tenía que ver con el arte. Los vitales empezó como un hobby, conocí a Ricardo Fresquet, que es un vitalista también de acá de Cali, y estando allí en la Elvira, un día caminando con mi hijo que estaba muy pequeño en ese tiempo, encontramos un grillo y se me ocurrió hacerlo en vitral, desde ahí nació mi grillito. Y por ahí me empecé a inclinar. Y hice las lagartijas, las hormiguitas, pues con su caminito llevando la comida, las mariquitas, empezaron las mariposas a revolotear, los colibrí. Toda esa magia de todos esos bichos que yo me encontré allá, fue donde empezaron a salir. A mí me encanta tomar café, es una cosa deliciosa. Y hace muchos años tenía la idea de un cafecito, porque me encanta tanto, y yo no, qué rico café, además me encanta hacer tortas. Entonces me asocié con una amiga, y todo surgió, mira, todo nos llegó del cielo, fue así. Bueno, ahorita tengo muchos proyectos en cuanto a hacer nuevas cosas, o sea, nuevas lámparas, quiero hacer móviles un poquito, o sea, que tenga bichos, pero que tenga más formas, formas diferentes. No, trabajar, seguir trabajando con mis vitrales que me apasionan. Igual a tratar de tener una vida como casi todos con su familia, su negocio, no sé.